hola buen día bienvenidos a histología animal en este vídeo sobre relajación de caballitos de mar donde vamos a aprender justamente sobre el uso de una solución de aceite de clavo para relajar peces en este caso caballitos de mar con la intención de obtener una forma que no sea adecuada para realizar cortes histológicos antes de comenzar quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas y recomendaciones en los comentarios si necesitas una asesoría más específica déjala en el formulario del curso en línea en google sites donde puedes adjuntar las imágenes que quieras entonces hoy hablaremos sobre el uso de aceite de clavo como agente relajante no necesariamente anestésico eso lo podemos ver después para peces esta técnica bueno este protocolo va a funcionar únicamente para peces y como peces los caballitos de mar son también animales sensibles a los estímulos desde luego el dolor también y a veces es necesario relajarlos o anestesiarlos para realizar procedimientos como en este caso la fijación con propósito de realizar cortes histológicos el aceite de clavo es un aceite esencial natural que se extrae de las flores del árbol de clavo cuando ya se encuentran secas y su componente principal es el eugenol que se encuentra concentrado entre un 80 y 88 por ciento dentro del extracto del aceite de clavo propiamente dicho es muy difícil darte una proporción directa de eugenol de hecho pudimos haber titulado este vídeo como uso de eugenol como relajante para peces pero no es un eugenol puro y normalmente no sabemos cuál es la concentración de eugenol en un extracto de aceite de clavo entonces lo que más nos queda para ser correctos es hablar del aceite propiamente dicho seguramente te vas a encontrar una gran cantidad de protocolos donde se menciona el uso de eugenol o del aceite de clavo como agente relajante o anestésico para peces puesto que es un método pues seguro es un método a partir de producto biodegradable es relativamente económico el aceite de clavo con buena calidad no es tan barato pero es definitivamente más barato que otros anestésicos de uso clínico veterinario y también te vas a encontrar diferentes protocolos sobre la forma de aplicarlo yo te voy a contar aquí cuál fue la que utilizamos nosotros hay que tener mucho cuidado con la concentración con no excedernos del poder de concentración del eugenol para relajarse los caballitos de mar porque en su caso podría alterarlos y tener efectos sobre la condición de sus órganos a nosotros nos preocupa mucho eso porque los queremos utilizar para procesos histológicos y especialmente en las branquias cavidad bucal y en el esófago se pueden ver efectos del estrés por tener una mayor concentración de la que realmente hubiéramos podido necesitar nuestra solución de aceite de clavo la preparamos una proporción aproximadamente de 1 a 20 con 0.5 mililitros de aceite de clavo concentrado en 100 mililitros de etanol de alcohol etílico no diluimos directamente el aceite de clavo en agua a pesar de que hay métodos que así lo realizan porque es mucho más difícil de disolver y diluirlo previamente en etanol hace que no sea más fácil controlar la concentración puesto que cada gota que agreguemos en este caso a los caballitos de mar va a tener una concentración por lo menos homogénea el propósito que tenemos en este caso es relajar a los animales lo suficiente como para que los podamos tomar y conservarlos en una solución fijadora utilizamos solución de bitson y que la posición relajada de los caballitos de mar que estén bien extendidos de tal manera que puedan acomodarse para realizar cortes transversales y cortes agitales y semisagitales que cubran prácticamente todo el cuerpo sobre un mismo plano de corte más adelante te voy a mostrar una fotomicrografía de cuál es el resultado de los animales que relajamos con esta solución aquí tenemos a los organismos a los caballitos de mar son juveniles de menos de un mes de edad y los tenemos en una caja de petri con agua de mar esperando el procedimiento relajación aquí tenemos la formulación que utilizamos que son 20 gotas de aceite de clavo concentrado en 50 mililitros de etanol el 96 por ciento de tal manera que permita que el aceite de clavo pueda diluirse en el etanol y posteriormente en el agua aquí tenemos a los animales agregamos una gota vamos a tener contador dos tres gotas más como puedes observar o como pudiste observar las gotas dejan temporalmente una perspectiva lechosa una apariencia lechosa cuando se están administrando hacia el agua esto es normal cuando mezclamos alcohol un aceite y agua casi inmediatamente vemos una reacción de los animales que empiezan a tener la exposición con el aceite de clavo aquí vemos como cada uno va teniendo una reacción distinta algunos comienzan con su alergatamiento y otros se encuentran ligeramente estresados y que agregamos algunas gotas más tratamos de que no caiga directamente sobre el animal directamente así de golpe y después con una pinza sin apretar la pinza solamente dejando que el animal se adhiera a la forma de ella vamos retirando cada uno de los animales cuando se encuentren ya en su estado de relajación si les tocamos un poco vemos su reacción y si no están reaccionando los pasamos a sus recipientes donde los va a recibir la solución de bitson que te digo es el fijador que utilizamos para este protocolo no agitamos el agua ni la revolvemos para reducir un poco más el estrés sobre los animales como puedes ver de vez en cuando pasan por zonas donde se encuentra un poco más fuerte la concentración o más concentrada la cantidad de eugenol vamos a esperar un poco más cuando ya no tienen reacción los recogemos sobre la pinza como te fijas tienen una posición más o menos alargada y este es el resultado que tenemos al final organismos que conservan su patrón de pigmentación completamente rectos bien acomodados de tal manera que si deseamos cortes agitales o semis agitales los podamos obtener sin ningún problema bueno aquí el problema cuando ya estás haciendo histología vas a ver que la tridimensionalidad de los animales cuando quieres tener cortes completos y bonitos pues es tu principal obstáculo en este caso las aletas pectorales le dan un poco de cambio en la posición de el caballito de mar de todas formas llegamos a tener muy buenos resultados te voy a dejar aquí muy rápido la tesis que fue el producto inmediato que ha resuelto de este trabajo y que después ha continuado con otras investigaciones el tiempo total de este procedimiento fueron dos minutos con la aplicación de únicamente siete gotas de aceite de clavo en una media caja de petri con agua de mar y los tiempos podrían ser también aproximados para la relajación de otros juveniles de peces de otras familias y con esto ya hemos aprendido un poco sobre cómo relajar juveniles de peces utilizando eugenol en forma de diluciones de aceite de clavo para recibir más contenido de histología animal suscríbete a este canal y a nuestras otras redes donde se publica contenido de nuestro trabajo apoya nuestro contenido uniéndote como miembro del canal envía un súper gracias otra vista nuestra página en patrón continúa aprendiendo estudiado otras fuentes y prepárate para lo que te muestra el microscopio nos vemos luego